Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Mojados? Todavía no, se habrán secados ya algunos y algunas. Bueno, claro, vamos a estar charlando, reflexionando, analizando lo que dejó esta plaza. Esta plaza histórica, Pablo Dugas, nos decía 410.000 personas, es una locura. Bueno, estuvieron, estuvieron. ¿Qué pasó en la plaza? ¿Qué pasó? Muchos dicen, bueno, esperábamos nombres, basta con los nombres, no va a haber nombres. Entonces, hasta cuando los nombres van a aparecer, en el momento que tengan que aparecer, está claro. Tenemos que hacer una terapia colectiva si pensamos lo contrario. Lo que está claro es que ese vínculo amoroso que es a partir de lo político entre el pueblo y Cristina Kirchner, me parece que se ha consolidado una vez más. Lo decíamos ayer en una plaza histórica. Bueno, reflexionamos de esto, charlamos, nos preguntamos cosas, bienvenidos y bienvenidas. Así es un lugar para los débiles. Muy bien. A ver, me pregunto, me pregunto si nos podemos dar unos minutos para bancarnos. Una especie de autocrítica o una toma de conciencia rápida, lo más inmediata que se pueda. Todo puede cambiar en 48 horas, claro, es política. ¿Sorprendió el discurso de Cristina? Debo decirles, quienes estuvimos en la plaza, con la cobertura extraordinaria que hizo el canal, y recorriendo los distintos rincones de esa plaza maravillosa, se encontraba con mucha gente que estaba esperando un discurso de Cristina Kirchner épico. Un discurso de Cristina Fernández que diga básicamente cómo sigue la cosa. Esperando que den hombres, esperando que digan, che, es por acá. Entonces todos y todas están contentos, bien, Cristina dijo, vamos por acá, vamos por allá. Fenómeno, resuelto. La cajita feliz. Vieron en la casa las comidas rápidas, bueno, más o menos. Y esto no sucedió. Ese discurso épico, esa épica estuvo en el pueblo. En esa movilización gigantesca, bajo la lluvia, de hombres y mujeres de toda la Argentina. Ahí estuvo esa épica. Muchos que durmieron en la plaza a la noche para escuchar a Cristina. Entonces esperaba una Cristina que de alguna manera agite, vamos a ponernos estos términos. Una Cristina que de alguna manera ponga toda la carne al asador. Entonces el folclore, la fiesta popular, llegaba a un momento de éxtasis. No sucedió. Hubo una Cristina que hizo un repaso de lo que significó el gobierno de Néstor Kirchner y de ella en términos de la fortaleza del Estado, en términos de las decisiones políticas que se tomaron, en términos de todo lo que se pudo construir a partir de que se pararon desde un Estado con claras definiciones, en una clara representatividad de intereses, teniendo en cuenta que aquel discurso de que todo lo privado era bueno y el Estado era malo, había sido desnudado en los 90 y fue todo al revés. Lo privado, las privatizaciones fueron una estafa y el Estado se había achicado. Y a partir de dar esa vuelta de tuerca y esa mirada de reordenar el Estado y la política, se fue recuperando el patrimonio nacional y recuperando la Argentina. Habló de eso y habló de los desafíos, de los cuatro puntos que hay que discutir de aquí en adelante, que debe discutir el frente de todos para consolidar una fuerza de gobierno que pueda ganar las elecciones. Entiendo, y es solamente una mirada, entiendo que Cristina respondió a un pragmatismo que la coyuntura le exige. Claro, quizás se hubiese preferido ese discurso emotivo, bajo la lluvia, recordando a Néstor desde el mundo más de lo nostálgico, con palabras más convocantes, pero no, hubo datos económicos y uno veía a la familia bajo la lluvia y Cristina hablaba de vendedoramiento y hablaba del Producto Bruto Interno y hablaba del salario. Y vos decías, cheque técnico todo. Bueno, es que la discusión es esta. ¿Queremos discutir política? Bárbaro. ¿Lo otro es necesario? ¿El vínculo amoroso, lo folclórico, lo emotivo? Sí. ¿Lo épico? Sí. Bueno, pero aquí hay urgencias. Cristina va a ordenar, decían muchos antes. ¿Ordenó? No sé. ¿Tiene que ordenar así abiertamente? No sé. Claro. Entonces, a los periodistas que nos encanta tratar de construir una síntesis al otro día o al instante, cuando no tenemos los elementos para construirla, empezamos, como dice Anabella Sánchez, a jugar al jueguito de elige tu propia fórmula. ¿No? Entonces era, recién lo hablábamos con Pablo, era Cristina parada acá, entonces estaba Guado-Masa, ah, la fórmula es Guado-Masa. Se acercó después para este lado y como estaba Axel, ah, no, es Axel. Entonces era Masa-Axel-Guado-Masa-Masa-Guado. Y todos estábamos tratando de ver, armá la fórmula que más te guste. Bueno, no. Si bien en la política las fotos son importantes, no había una resolución así tampoco. No la hay. Ahora, ¿por qué, me lo pregunto, seguimos moviendo el árbol a ver si caen algunas manzanas, cuando nos dijeron que de este árbol, para esta etapa, no hay manzana? El canto popular de Cristina Presidenta tiene todo el derecho, el pueblo, en su síntesis, de gritarlo. El una más y no jodemos más, que me pareció maravilloso, tiene todo el derecho, el pueblo argentino, de gritarlo. Ahora, del lado de Cristina lo que viene es... No voy a decir, déjense de hincharla, porque no creo que Cristina diga eso. Pero dice, un nuevo acuerdo con el FMI, porque si no, nadie va a poder gobernar. No se va a poder construir una independencia económica. Dice, hay que restablecer un pacto democrático, porque las instituciones de la democracia están cooptadas. Y sin ese pacto democrático, con esa dirigencia política que quiera la democracia, más allá de las distancias ideológicas, hay que acordarlo. Si no, no vamos a tener continuidad como país. Un Estado y un mercado que articulen, que trabajen en conjunto. No que el Estado quiera manejarlo todo y el Estado se quede así de chiquitito. No, un Estado que articule, dice Cristina. Y el pueblo, por supuesto, grita, Cristina Presidenta, Cristina Presidenta. Fenómeno divino. Bien, la vida hoy no la cambia esto. Perdón la crudeza, discutir esto. Sobre todo porque además ya Cristina habló sobre su candidatura. Cristina habló de la Corte Suprema de Justicia, de la necesidad de terminar con esta corte mafiosa y corrupta. No seamos potosí, dijo en un momento, en una síntesis dura. Es decir, tenemos que tener en claro que no podemos ser un país que sea saqueado, que no podemos ser un país que se permita ser colonizado, que no podemos ser un país que se exploten sus recursos naturales, que se lleven el dinero afuera, que nos dejen bien. Cristina plantea estas discusiones y me parece que quizás seguimos pidiendo que Cristina sea candidata cuando tenemos que empezar a exigirle a la dirigencia política toda que nos diga qué van a hacer sobre estos puntos. Me parece humildemente que va por ahí. Pero además hubo dos frases que para mí fueron contundentes. Que es, no pidan lo que no son capaces de dar. Una vez lo planteamos nosotros aquí como una lógica también de autocrítica y me parece que fue un mensaje a la dirigencia. ¿Cuántos de los que están ahí piden a Cristina? Pero lo que Cristina representa y lo que Cristina ha disputado políticamente no son capaces de hacerlo. Que Cristina sea candidata. ¿Para qué? ¿Para un nuevo acuerdo con el fondo? Bien, ¿vos sos capaz de llevar adelante un nuevo acuerdo con el fondo? Uno nuevo, ¿eh? Que Cristina sea por tercera vez presidenta. Perfecto. ¿Vos estás dispuesto a ir a avanzar con la Corte Suprema de Justicia? Nosotros como pueblo, como sociedad, ¿estamos dispuestos a exigirle a esa dirigencia que esté a la altura de esto que plantea Cristina? Porque si no, más allá del deseo de que aparezca la figura de Cristina y que sea ella particularmente, no terminamos discutiendo la síntesis. Hoy decir Cristina Fernández de Kirchner es no solamente todo lo que hizo, sino es decir, si uno quiere a Cristina como dirigente política, como candidata que no será, pero se siente sintetizado en lo que ella representa, entonces hoy, en vez de discutir en la esquina de tu casa, si Cristina va a ser candidata o no, y cuando tiene la sorpresa, y cuando saca la carta de la manga, tiene que discutir y tiene que interpelar sobre el fondo, sobre el salario, sobre los recursos naturales, sobre la industria. Esa es la discusión política de hoy. Hay que militar y romperse lo que hay que romperse. Cristina Presidenta, no muchachos, hay que militar y romperse lo que hay que romperse. Una más y no jodemos más, divino. Hay que militar y romperse lo que hay que romperse. Que hay más mensaje. Que hay más mensaje. Y esto es para la dirigencia, por supuesto, pero también para los hombres y mujeres de a pie que quieren salir de esta situación que se vive en la Argentina. Hoy la épica la puso el pueblo, sí. Y está bien. Y está bien. Yo no sé si existe el complejo de dipo en la política. Debe existir, qué sé yo. Bueno, estamos grandes, maduramos. Estaban los nietos de Cristina, estaban los hijos, estaban las generaciones que seguían. Bueno, me parece que respetar un liderazgo es también aceptar lo que ese liderazgo propone. Se lo puede criticar, claro está. Se puede decir, no estoy de acuerdo. Pero reconocer que esto es lo que viene. Estamos en un punto de quiebre. Estamos en un punto donde son las nuevas generaciones las que tienen que tomar la aposta. Sí. Veamos si somos capaces de exigirle a nuestra dirigencia que sintetice lo que hoy sintetiza Cristina. Veamos si somos capaces de cada uno dar esas peleas. Más allá de los nombres. Nunca la política es un nombre. Por más que ese nombre sea amado, por más que ese nombre sea querido y por más que ese nombre llene la plaza como la llenó hoy. Y pensá que la dieron por muerta no sé cuánto tiempo. Que el kirchnerismo está terminado. ¿Cuatrocientas cuánto? ¿Cuatrocientas diez mil personas? Qué sé yo. Se seguirá escribiendo la historia. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Créanme que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho y no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Muy buenas noches, querida Anabela Sánchez. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Elban, Jorge Dorio. ¿Cómo va? Bueno, ahora vamos a hablar de su sentido, de su impresión, de lo que significó para ustedes la plaza. Yo quiero decir algo que no sé si me agrada mucho, pero es la honestidad intelectual. Hoy en la plaza mucha gente... Le mandaba saludos a usted, Facherman. Buenas noches. Así es, bueno. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Evidentemente la gente está captando el mensaje a pesar de ustedes. Y de todo lo que dicen, la gente está dándose cuenta por dónde va la cosa. ¿Pero fue a la plaza al final? No, fue el que hizo. No, yo estuve supervisando los puestos de los choris, que anduvieron muy bien, pese a la lluvia, la verdad. Una mercadería que se mantuvo, le tiraron un poco de vinagre y se mantuvo bien. Bueno, entonces con el peronismo siempre ganan, ¿o no? Pero yo hago un negocio, no hago nunca mejores negocios que cuando están ustedes. Lo que pasa es que después, cuando se llenan las arcas, tenemos ganas de sacar. Yo debo decir esto, mucha gente mandaba saludos a Facherman y mucha gente me preguntaba por más latón. Estoy cada vez más preocupado. Bueno, porque en esa plaza se... Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar? Jorge, vamos. ¿Sabés qué? Creo que lo que sucedió hoy es la articulación entre tres grandes conceptos que están presentes en la etapa y que remiten a cierta impaciencia de grandes sectores de la población, pero que es el punto de partida de un proceso de acumulación que tiene que ver con la conducción, Cristina es conducción, lo fue en el 2015, lo fue cuando terminó su gobierno y lo sigue siendo hoy. Conducción, programa y pueblo. Esos tres elementos son los que me parece que conceptualizan el momento del día de hoy como plataforma de lanzamiento de una pelea muy difícil contra la derecha y la ultraderecha. Ahora bien, ¿por qué plataforma? Porque si vos te jugás todo en el inicio de este nuevo proceso, de este reseteo que implica recuperar, en todo caso, lo que se hizo bien, poco o mucho en estos tres años y medio, de cara a poder volver a los años de Néstor y Cristina, necesitas ir de menos a más. Hoy no se podía hacer esa apelación, si se quiere, o esa interpelación que va a requerir de todas formas y en algún momento, un momento posterior que tiene que ver cuando sepamos cuáles son los nombres. Y creo que la sorpresa, que es un elemento clave en la política, es lo que sabe manejar Cristina, lo supo manejar Néstor, y es una herramienta clave para poder dar esa pelea de cara a las elecciones de este año. A ver, Abela Sánchez. Yo me quedo con la frase con la que iniciamos el programa, que tiene que ver con Cristina diciendo, yo nunca fui de ellos, yo siempre voy a ser del pueblo. Que es la frase que tenemos en estos momentos acá en nuestro wall, porque tiene que ver con el motivo por el cual la persiguen, el motivo por el cual la intentaron asesinar, la odian y por el cual no puede ser ella candidata, no olvidemos que Cristina no puede ser candidata porque la justicia la persigue y la proscribe. Y también ella enmarca esta frase en lo que tiene que ver con poner mala cara a aquellas personas que acaparan todo, aquellas personas que se quieren quedar con todo, este poder corporativo. Y ella habla de distribución en varias partes del discurso. Lo viene diciendo, viene diciendo vamos a crecer, pero no sea cosa que ese crecimiento se lo queden cuatro bisbos. Y ahí es cuando vos te pones en frente y en contra al poder real argentino. Jorge, creo que el mensaje concreto y que ese yo fue la liturgia de la reunión. Hacía falta una reunión de estas. Hacía falta una especie de misa popular a la que estábamos acostumbrados y que hemos disfrutado tantas veces. Quiero en principio agradecer los muchos saludos para ustedes, para compañeros de otros programas y todo eso. Pero además, creo que hay otra cosa. Traigo una pequeña cosita para contar. Cuidado. Resulta que en un momento Perón en el exilio, el peronismo descabezado, se encuentra Perón con John William Cook. John William Cook un hombre denso, ¿no? El bebé. El famoso bebé. El querido bebé. Intenso, intenso el muchacho. Bravo, bravo. Y le dice de frente Manteca, cuando falte usted, general, las piezas se desarmarán por completo. No estallarán mil pedazos. Se irá deshaciendo. Se desarmará solo. Porque la gente estaba allí por usted. Sin usted, querrán ideas, soluciones, estrategias. Lo que esas decisiones, direcciones no pueden darle. Eso solo usted puede darlo y declararlo sin que sea tergiversado, modificado y desvirtuado. Hoy somos peronistas porque está Perón. Cuando Perón no esté, ¿qué significará ser peronista? Cada uno dará respuesta propia. Y esa respuesta no nos sumirán, sino que nos separarán. Tal vez nos encontremos en homenajes, pero lo que hace falta, dice, es un programa. Es increíble. Es espectacular. Lo increíble igual es que vos te acuerdes que esto que dijo Cristina y que hoy vivimos está en una página de un libro. ¿Me entendés? Che, acá está. Y lo encuentra. Qué bárbaro, ¿eh? Es para mí. Lo mismo. Lo mismo que pasa hoy. Realmente Cristina hizo algo, empezó a hacer eso hoy. Cosas que quizás puedan parecer un poco desvaídas, no tener esa fuerza épica. Pero, ojo, dijo, este es el camino, estos son los adversarios, estos son los errores. Vamos para allá. Y Jorge López decía en la puerta, si mirás ese palco, ahí hay 20 años de presidentes. Ah, mirá. Después la retomás esa. Mariano Martín, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Estuvo en la plaza? No, no estuve en la plaza, hoy tenía un evento más importante, que era el cumpleaños de mi padre. Así que... Listo. Feliz cumpleaños. Perdonadísimo. Le mandamos un gran saludo a Alberto. Pero, por supuesto, salir rápidamente... Alberto. ¿Qué Alberto? ¿Qué Alberto? Igual Alberto. A que lo aclaren. ¿Qué Alberto? Facha más. El del perrito, no. El de la guitarra en Chapalmalal. El de la guitarra en Chapalmalal, no. Alberto Martín. Ah, bueno. Si no es el actor. El actor. Claro. Bueno, perdón. No, pero por supuesto, salir rápidamente de esa instancia de petejo para quedarme mirando y prestando la atención desde el principio a toda la locución de Cristina. Coincido con ustedes cuando marcaban esta idea del manejo de los tiempos, me parece que de eso se trata. En esta etapa, Cristina está administrando los tiempos, está guardando y preservando a los candidatos, a los eventuales presidenciales, de lo que se supone que va a ser una campaña encarnizada, porque ya lo está haciendo sin estar todavía los postulantes. La impresión también que tengo es que me sigue faltando la... Digamos, hay un muy buen diagnóstico de lo que está sucediendo. Hay una recopilación, por supuesto, focalizada en lo que tiene que ver con el propio protagonismo de Cristina y demás, pero me sigue faltando una perspectiva de futuro. Es decir, cada vez que vos... Hay dos ejes que me parece que son centrales en las estrategias, si querés. La estrategia de gobierno de Alberto es así estamos bien, vamos que vamos a llegar de alguna manera y estamos mejor de lo que la sociedad o los medios de comunicación dicen. Y la estrategia del kirchnerismo es se puede estar mejor porque nosotros durante 12 años nos mostramos que se podía estar mejor. Ahora, me parece que falta una perspectiva, me parece que falta un sendero, porque la verdad no es lo mismo la década de 2010 que la década de 2020, que lo que va a venir después. Entonces, me parece que en aras de este mantenimiento del suspenso de parte de Cristina están faltando pasos hacia adelante. Muy bien. Después quiero retomar lo que los Jorge charlaron fuera de aire, me parece. ¿Cuántos candidatos había? ¿Cuántos futuros presidentes? Bueno, pero de hecho lo vamos a retomar ahora, porque vamos a escuchar a Cristina hablar de los nuevos cuadros, hablar de esa foto que estamos todos ahí armando de alguna manera, a ver qué decía Cristina sobre estos nuevos cuadros. También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas, una sola persona no puede. Tiene que haber una organización, tiene que haber cuadros que tomen la aposta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina. Bueno, cuadros que tomen la aposta, ¿no? Profundizar la organización en el territorio, ¿no? También habló de eso. Bueno, y recordemos que hace un mes Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentina en La Plata participó porque la invitaron a la presentación de lo que es la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Una escuela que va a estar enfocada en formar estos cuadros políticos dentro del peronismo, una escuela que está constituida por parte de la Cámpora, del Frente Renovador, claramente también por la Universidad Laumet. No es menor que ahora Cristina siga hablando de esa formación, de futuras caras, de futuros cuadros. Por eso me parece interesante lo que ustedes antes mencionaban, que hablaron fuera de aire. Porque cuando uno escucha que dicen, se murió, o el kirchnerismo ya no existe, o ya está Cristina, ya está el peronismo. Ojo, que Cristina está formando y armando una escuela para nuevos proyectos. Sí, yo sabés que creo que hay dos herramientas básicas para la formación de cuadros, ¿no? Una que tiene que ver con que no se enseña una escuela en el sentido académico, en el activismo político. La escuela, en todo caso, puede dar herramientas como las que provee Galazzo en un libro maravilloso como el que trae Jorge Dorio. Pero la militancia, el activismo en el barrio, en el territorio, en la universidad, en el sindicato, etcétera, se hace como una práctica cotidiana, sobre todo, de referencia a los compañeros. Es decir, son los compañeros y compañeras los que deciden, en todo caso, cuáles son los más representativos de cada espacio. Conductor se hace y no se nace. Efectivamente. Digo, y ahí aparece lo que es indudable. Nosotros tenemos gente que hoy está parada al lado de Cristina, que tienen 40, 45, 50 años y 30 años de militancia. Yo recuerdo a Axel, lo recordarán mucho, yendo con un cochecito, haciendo 50.000 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, como campaña electoral sin un mango, con tres compañeros más dando la vuelta por la provincia. Eso es militancia, yendo a las plazas en momentos que el macrismo destrozaba y ponía a la militancia, en todo caso, en un lugar de mucha fragilidad. Bueno, eso es militancia, eso es activismo, y evidentemente, entre Axel, Máximo y Guado, sin duda, hay presidentes en la Argentina en los próximos 20 años. Hablaron de la formación de cuadros y llamó Levina, si les quería avisar de cualquier cosa. Esa es la robación de cuadros. Claro, de la apropiación de cuadros este. ¿Hace humor ahora, Mariano? No, 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 no. Sí, por supuesto que sí, con Levina es cualquiera. Me quedé pensando en esto que decía Jorge de Axel, no me acuerdo particularmente la fecha, pero ni bien asumió Mauricio Macri, Axel hace un acto en Parque Centenario, pero a los días, y se junta una multitud de gente, pero esa resistencia que se empezó a organizar a los pocos días. A ver, me gustó mucho que fuera de cámara, Anita me decía, bueno, a partir de las fotos todos empezamos a jugar al... Sí, elige tu propio... Elige tu propio candidato, tu propia fórmula. La propia fórmula, vas mezclando. Bueno, creen que hubo un mensaje en la manera en que se posicionaron quienes estaban atrás, es un juego que hacemos los periodistas porque no tenemos que decir, porque no sabemos qué pasa. Había un cuadro que mostraba claramente a Massa y a Aguado de Pedro como una eventual fórmula. ¿En ese orden? Desconozco. No, estaba uno al lado del otro. Desconocemos todo, está claro eso. Pero sí, también había otra foto, digamos, la foto... Yo lo seguí por momentos, iba haciendo Zapping y miraba la... No me imagino, habrá sido la misma transmisión, pero la televisión pública también te mostraba permanentemente a Axel. Es decir, el cuadro constante sobre la imagen de Cristina lo tenía a Axel a su derecha, a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí se lo ve, ahí se lo ve un poquito. Que me parece que, de acuerdo a quienes vos le preguntes dentro de ese palco de dirigentes, familiares, allegados, históricos, no tan históricos, cada uno te va a decir cuál es su preferencia. Me parece que, bueno, por supuesto, están divididos entre esos tres y yo creo que también los tres tienen razones, tienen dificultades y tienen seguramente expectativas. Me imagino una fórmula sin mujeres. Bueno, pues una vicegobernadora, Magario, puede elegir. En esa primera línea del palco, también es cierto que faltaban mujeres que uno pudiera asociar alguna de esas fórmulas teóricas. ¿Había una ausencia? ¿Estaba por ahí Magario quizás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me alegró mucho ver en el escenario a una mujer como Nilda Garré. Quiero decirlo que ha sido una gestión en el Ministerio de Seguridad extraordinaria. Y en el Ministerio de Defensa. Y en el Ministerio de Defensa. Y me parece que está ahí. Nilda, lo más grande, maravilla de ser humano además. Extraordinario, la verdad que extraordinario. Y hablando de históricos, estaba Carlos Kunkel. Sí, sí. También nos llamaron. Hacía bastante que yo por lo menos no lo había visto en actos públicos. Estaba Carlos Sarini también. Ayer que Néstor no hubiera nombrado en el Banco Central. ¿Te acordás? ¿Usted se sintió golpeado después de ver 400.000 personas en la calle que no representan lo que usted quiere? Yo estoy como en las antípodas de Cristina. Yo nunca voy a ser del pueblo, yo siempre voy a ser de ellos. Dígame, ¿por qué tiene esa remera entonces? No lo entiendo. Por las dudas. Mire, le voy a explicar. Cuando se invadía, se intentaba invadir Cuba. Cuba, los soldados de la CIA iban en dos aviones. En uno iban los que iban a pelear a favor y en otro los que iban a pelear en contra de la CIA. No quería perder. Bueno, yo estoy haciendo más o menos lo que. Pero usted sabe que perdieron, ¿no? Hasta ahora no hemos perdido. Ahí perdieron, en Bahía de la Porchino perdieron. Claro, que quieren escuchar a Carlos Sarini que estuvo presente. Claro, está en ese escenario y que habló. Dijo algo en relación a la candidatura. ¿Para qué? Para que se acabamos sacando conjeturas. No hay otra cosa más que conjeturas... Sí. Dale, Sarini. Yo creo que el acto es un gran mensaje a toda la sociedad. Acá está el músculo político, acá está la gente, acá está una mayoría del pueblo. Y tiene vocación de hablar con el resto del pueblo para construir un gran acuerdo que permita que Argentina salga adelante. Tenemos futuro por este camino. ¿Cómo sigue el frente de todos después del discurso de hoy? Fortalecido, muy fortalecido. Y la última, ¿cree que se puede lograr un candidato o candidata de síntesis? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, a ver... ¿Se puede lograr un candidato de síntesis? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Si Carlos Sarini lo dice, le puedo asegurar que sí. Carlos Sarini es una de las pocas personas que uno admira en la precisión de lo que dice. Nunca dice una palabra de más y una palabra de menos. Bueno, vos le preguntás y él dice... Bien. ¿Con qué? Si él dijo... Pero hoy es casi inevitable, en realidad. Preguntale a Alberto Fernández. Bueno, pero pará. Es lo que se pide. Alberto Fernández hoy, en la mayor de las soledades, corriéndose de escena, me parece que hay hasta una decisión personal de tirar la toalla en términos electorales y decir, bueno, listo, el protagonismo se lo llevan otros. Quiero decir, yo no vi... Hoy la vimos a Victoria Tolosa Paz en este acto. Lo vimos a Juan Manuel Olmos también, mano derecha del presidente. Entonces me parece que hay una decisión también implícita de Alberto, de decir, bueno, listo, si ustedes van a ser los que lleven adelante la campaña. ¿Cuánto daño puede generar hoy Alberto a una campaña electoral cuando tiene por delante, tiene la mochila de la gestión encima? ¿Vos qué sabés tanto del sindicalismo? ¿Vos sabés si la conducción de la CGT tenía algún cumpleaños también? Porque no fue. No sé si fue invitada la conducción de la CGT. Ah, perdón, ¿estaba Moyano? No. Sí, sí, estaba. Perdón, era de tarde. Sí, Moyano. ¿Pablo? ¿Cuál? Pablo, estaba Moyano. ¿Pablo Moyano estaba? Yo no lo vi. Yo si lo vi estaba a tres metros míos. ¿Por qué está dos metros míos? Ah, bueno, ok. Ah, no, no, está bien. Yo como vi la transmisión televisiva, yo lo vi a cuatro de la tarde se duerme la siesta. Yo lo vi, ahí cometí un error. Yo me lo perdí en la transmisión. Lo vi a Hugo Yasky, lo vi a Paco Manrique, Mario Manrique Desmata, estaba Abel Furlan, de la Unión Soviética, y uno lo buscaba dentro de esa línea. No, en la primera línea no estaba, estaba un poquito más atrás, pero estaba, la colocación no estaba, la conducción esa que aparece que vivió. No, no, las fotos para la libre interpretación no. No, a ver, la pregunta de Fer es muy atinada, la mayoría, el grupo hegemónico, el que lleva adelante la gestión de la CGT, por supuesto que no estaba, no estaban los gordos, los independientes, el sector de Luis Barrio Nuevo. ¿Por qué, por supuesto? Los referentes Héctor Daer, Carlos Acuña, por supuesto, porque son dirigentes que tienen alergia a Cristina Fernández de Kirchner, y son dirigentes que tienen alergia al kirchnerismo general. Son dirigentes que en algún momento exploraron un puente con la Cámpora, por ejemplo, tuvieron reuniones con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro, pero rápidamente ellos entendieron o interpretaron que no era Cristina Fernández de Kirchner la persona que a ellos les generaba las garantías suficientes como para abrazarse en una campaña electoral. ¿Pero tienen idea que las bases de sus sindicatos, en todo caso, le van a pedir cuentas por esto que hacen? Mirá, hay un ejemplo muy interesante de lo que vos estás diciendo, y que creo que no han tomado nota muchos de los dirigentes de la CGT. Hoy estaba en el palco, como lo mencionábamos recién, Abel Furlan, de la UOM, el más reciente de los dirigentes importantes electo al frente del mayor sindicato del sector fabril de la Argentina. Y en ese lugar, hace poco, hace un año, estaba Antonio Caló, que quizás no hubiera estado en el acto, no quiero hacer un ejercicio contrafáctico, pero lo que sí digo es que Antonio Caló fue un hombre que en su momento apoyó a Florencio Randazzo, por ejemplo. Tuiteó Randazzo. Y en el momento en el que la UOM, a instancias de Antonio Caló, apoyaba a Florencio Randazzo, hubo un congreso del gremio, a donde los delegados fueron consultados por quién votarían, y la votación creo que dio 80-20, 80 a Cristina. Entonces, me parece que la falta de lectura que tuvo en su momento Antonio Caló... Es la misma que está teniendo hoy, me parece, el abordo de la CGT. Yo lo que digo es, en términos de sostén del poder propio, hoy se ve en la UOM que hay un dirigente distinto. Perdón, aquí me pregunto, con esta plaza, ¿no hay una revisión de ese plantarse tan en contra del kirchnerismo, tan en contra de Cristina? Porque digo, 410 mil personas, o los números que se estén estimando... Bueno, ahí me parece que empiezan a tallar otras cuestiones. Yo creo que si nos quedamos con la cuestión numérica, está visto que las plazas no ganan elecciones. Es decir, el triunfo de 2015 de Mauricio Macri, muestra que las plazas, como sí probablemente sucedía en los 80, ustedes, que somos más coetarios, podíamos ver que en el principio, en la recuperación de la democracia, había una medición de, bueno, ¿quién va a llenar más la plaza? Y eso parecía prácticamente una encuesta electoral. Hoy no es así. Mariano, pero lo que sí se gana es legitimidad y hegemonía al interior del campo nacional y popular. Y es una muestra de poder político, y es la muestra... Sí, claro, elecciones pueden que no ganen. Todos extras. Todos extras los llevan en los micros. Guado lanzó un spot después, ¿no? Sí, Guado de Pedro, a las horas de esto que comentábamos de Cristina, de las nuevas generaciones, de los nuevos cuadros, incluso a la semana de cuando Cristina menciona que los que tienen que tomar el poder, de alguna forma, son los hijos de la generación diezmada, lanzó un tuit hoy, lanzó un tuit donde dice tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Este tuit está acompañado del siguiente spot. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. ¿Qué esperó? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. La posta del trabajo y el salario digno. La posta de la producción. La posta de la cultura y el arte. La posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza. Bueno, a ver, por supuesto que no es casualidad que se elija que este spot salga después de esta movilización. Sí, y además es un spot de presentación tan prolijo que no está la voz de Guado. Habla de esto, es mentira, etc. Bueno, claro, como es el legado que asume, ¿no? Bueno, a mí me parece que... Ahí me están diciendo 20 de diciembre fue el acto en Parque Centenario de Kicillof. Lo asumió el 10 de diciembre, Martí. O el 9. El 9. Eso es militancia, ¿eh? A mí me da la impresión que por primera vez se da, no sé si una falta de comprensión, sería injusto que uno lo diga, pero el planteo de Cristina me parece que va muy claro hacia algún lugar y me parece que la sociedad, sin generalizar, un sector de la dirigencia sigue esquivándole a la discusión política de fondo y dar la discusión mediática de los nombres, que además es la más entretenida. Cristina planteó cuatro puntos importantes, ¿no? Ahora Ana los va a ir repasando para que los charlemos todos. ¿Usted tome nota? Sí, sí, yo soy un grabador que los mira. Bien, que los mira, sí. ¿Por qué? Porque creo que la discusión va por ahí. Los tenés ahí pasados en limpio, ¿no? Sí, el programa de gobierno, el programa de gobierno que Cristina dice que es necesario para sacar a la Argentina de esta crisis. Escribimos una pequeña línea y vamos a ir desglosándolo. Bueno, dejar de lado el actual acuerdo con el FMI y resolverlo con política es el primero. La renovación del Poder Judicial, el Pacto Democrático, que también tiene que ver con esta renovación del Poder Judicial, la articulación del Estado y los privados para el desarrollo. Concretamente, Cristina, en esta primera parte en la que habla del FMI, ella hace toda una locación de lo que tiene que ver con no podemos seguir sosteniendo un pago de la deuda que nos hunda. De hecho, menciona, Néstor, cuando hablaba de los países que necesitan crecer, que no pueden, que los muertos no pagan concretamente. Eso se refiere, Cristina, en ese punto. Bueno, ahora volvemos a esta pregunta. Y no quiero salir de los nombres, no me quiero quedar en los nombres. Este frente de todos, que para mí hoy la primera foto central es que acá hay un nuevo frente de todos, pero ¿por qué nuevo? Porque hay un sector que ya no está. Por más que se acompañe luego la campaña, digo, lo que representaba Alberto, Alberto y los jinetes de la apocalipsis que lo rodearon. No me quedó claro tu opinión sobre la gente. No, lo vengo leyendo hace un montón. Los que se fueron, Guzmán, Kulfa, hablo de los que se fueron para Chastá, porque los que siguen... Claro, bueno. Entonces, digo, lo concreto es que, salvo ese sector, que la verdad, yo me preguntaba qué triste para el frente de todos que hoy el presidente no haya estado en la plaza. Sea porque Cristina no la invitó o porque el presidente no quiso ir. Ya no me preocupa. ¿Por qué? Porque la síntesis que me deja es, no funcionó. ¿Sabés qué? No funcionó. El por qué no funcionó nos puede llevar a 10 programas de corrido. Pero no es solo la síntesis, no es solo la idea tuya, Fer. Es el mensaje que se le da a la sociedad con eso. Porque no nos olvidemos que si vos seguimos pensando dentro de una pecera, dentro de la pecera del kinerismo, dentro de la pecera del peronismo, dentro de esos espacios que son muy mayoritarios, son muy amplios, pero probablemente no ganen elecciones por sí solos, fuera de eso existe un mundo y existe una sociedad que es quizás ajena a la interna del peronismo, pero que ve cómo un gobierno de un signo político genera un acto masivo. Dentro de ese espacio, en teoría, está el presidente y el presidente se va con su guitarrita a la playa. Es una... No, pero digo... Mariano, es una situación... A mí me parece que es una situación... El resultado normal de tres años y medio en el cual Alberto Fernández no le dio bola a quien lo eligió, que fue Cristina. Aún así, Cristina dice en el acto, este gobierno es un millón de veces mejor. Y también tiene razón. También tiene razón. Y al mismo tiempo también es quien gobierna la economía de este país, es Sergio Massa, que no desconoce el acuerdo del fondo, cuando Cristina dice que lo desconoce. Ahí está, yo lo iba a nombrar. El mensaje es una ensalada, Fer. No, no me lo digas. El mensaje es una ensalada. A ver, lo que es una ensalada es el frente de todo. Claro. Con cariño lo digo. Bueno, y... No, 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 la situación que se generó a partir de que Alberto Fernández no fue coherente con el mandato que le entregó Cristina, generó esta ensalada. Bien, Jorge Dorio. Ni siquiera me gustaría decir que no fue coherente. Quiero que se apostó desde el comienzo. La figura de Alberto Fernández implicaba moderación, implicaba no confrontación. En la política, sin confrontación, sin conflicto, digo, no hay política directamente. Quiero que se erró brutalmente en esto, en no confrontar, en concertar. Cada vez que se concertan... Pero Cristina no eligió a Luis de Lía como candidato en 2019. Ciertamente, porque había una especie de consenso de interacción. Perdón, quien eligió al moderado, quien eligió a la correa de transmisión que tuvo el kinerismo en un principio con el grupo Clarín, quien eligió al hombre de diálogo permanente... A ver, para eso estaba Cristina. Para que, en todo caso, Cristina, como vicepresidenta, otorgue en esa fórmula aquello que representa cierta rebeldía. ¿Qué hizo Alberto con eso? ¿Qué hizo Alberto con eso? Entonces, ¿qué hizo el Frente de Todos? ¿Vendió un fraude? Es decir, el Frente de Todos le vendió un fraude al electorado diciendo, miren que adelante va un moderado. No, Alberto no cumplió. Pero cuando nadie se dé cuenta, vamos a hacer kinerismo puro. No, 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 no. Creer eso es creer que se le vendía un fraude al electorado en 2017. Yo no estoy de acuerdo. Hay una complementariedad. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo honestamente que Cristina tiene una vocación de mayor moderación que la que le quiere asignar el kinerismo. El cristinismo le quiere asignar a Cristina una vocación rupturista y una vocación que ella probablemente no tenga en esta etapa. Bueno, esperá, Mariam, un segundo. A ver, yo lo que creo que la decisión de Cristina hay que analizarla en el contexto en el que Cristina la tomó. Cristina lo dijo en más de una oportunidad. En una de las cartas de las tantas sesiones que hubo, Cristina escribe y dice, elegí una persona al que le iban a abrir todas las puertas que a mí no me iban a abrir. Y eso es lo que necesitaba la Argentina. Bien, yo debo decir que yo no estuve de acuerdo con Alberto ni desde el minuto uno. Sin embargo, esa postura de Cristina es una postura lógica. Vos tenías un país quebrado, un país endeudado, y vos tenías que golpear puertas, que a Cristina no le atendían ni el teléfono. Entonces, lo que Cristina hace es, toma la decisión en este de otros tantos contextos regionales, locales. Bien, el problema es que hiciste vos cuando te abrieron la puerta. 2019, 2022, a Massa lo eligieron Alberto y Cristina. Sí, pero Massa hoy está ahí porque Massa construyó puentes. Bueno, sí, está bien. Si vamos a poner una explicación de por qué siempre elegimos moderación, pudiendo hacer quinerismo puro y duro de paladar negro, la verdad que yo no lo veo, ese quinerismo puro y duro de paladar negro. Vamos a... Vamos a... También, ojo al hilo, no es tan sencillo. Creo que hay muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay una en la que sí nos vamos a poner de acuerdo. Que tiene que ver un poco con lo que decía Borro en el inicio de este programa, que tiene que ver con la épica la puso el pueblo. Traje una pequeña pastillita, una nota que hizo nuestro compañero Lautaro Maislin en la plaza, que resume para mí entre dos personajes, entre dos generaciones, lo que significó la plaza el día de hoy. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y por qué estás en la plaza? Porque vine a ver a Cristina. ¿Y qué te gusta de Cristina? Que Cristina es mi esperanza. ¡Ay, mi amor! ¡Amor, mi amor! ¡Cristina es la esperanza de todo! Sí. Es nuestra esperanza ella. Es nuestra dignidad. Es nuestra fortaleza. Es nuestra lucha. Con ella conocimos la política. Yo, especialmente, se la hago conocer a mi sobrino. Él es mi sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino? Yam, nosotros somos de Escalada, siempre luchamos. En el gobierno de Néstor, yo fui militante. Recién aprendí lo que era la militancia y luchar por el otro. ¿Por qué te da esperanza, Cristina? Porque es mi futuro. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Escuchar, pero insisto con esto. Me parece que esta criatura tiene que aprender a hacer la política más allá de los nombres. Sí, señor. Porque es cierto lo que dice. Y lo sienten muchísimos argentinos y argentinas. Ahora, habla bien de Cristina y también habla, no sé si habla también de todo el resto. Quiero decir, ¿qué? No, perdón. Igual, yo creo que él sintetiza en Cristina un proyecto de país, soñar con un país. Él menciona a Cristina. Me da la sensación que muchas veces también Néstor Kirchner lo decía, y hoy estábamos en la plaza también por esos 20 años de la asunción de Kirchner, que no nos hagan creer que este país es inviable. Como que muchas veces se quiere instalar eso. Está bien. Es que ahí está el tema de la esperanza, muchachos. La esperanza es el motor básico de la política. ¿Quién da esperanza a este país si no Cristina? Esa es la realidad. Cristina le da esperanza e ilusión a ese pibe y nos da esperanza de dar la pelea contra los grupos concentrados a futuro. Ella es dadora de esperanza. ¿Cuál es su esperanza, Facha Armando? No, yo no tengo mucha esperanza en esto porque hasta ahora eligió Cobos, Scioli y Alberto. O sea que yo le pediría que no elija más nada y que damos a mano. Lo peor es que no tengo que contestar. Pero, no, qué sé yo. Bueno, son contextos. Son contextos. Cómo lo disfruta esto. Estoy sorprendido de la gente que me preguntó Fofar Chaman hoy. Estaba preocupadísimo. ¿Puedo leer algo de Silvio Rodríguez? Comunistas, ahora comunistas. Sí, bueno, qué voy a hacer. Porque, digo, este chico nos conmovió a todos, pero nos conmovió por... Qué extraordinario que es poder mencionar un nombre y que ese nombre te provoque tantas cosas. No lo pueden hacer del otro lado eso. ¿Vieron? La derecha no tiene esto. Esto de pronunciar un nombre y que genere emoción. Y que genere esperanza. Y que genere ternura. Y bienvenido eso. Bienvenido a la discusión política alrededor de eso. Si tu signo es jugar, jugalo todo. Tu camisa, tu patio y tu salud. Pero si debés jugar de cualquier modo, hacelo bien. Hacelo con virtud. Ojo con el corazón. Hay que poner el verbo en acción. Hay que poner el verbo en la sien. Hay que poner el verbo que nos haga bien. Si tu signo es arder, arde con todo. Que por donde pase se incendia algo. Tu camisa, tu patio y tu salud. Pero si tenés que arder de cualquier modo, arde bien con virtud. Pero ojo, que hay amor en medio de todo. A ver si te quemas el corazón. Si tu signo es cantar, cantalo todo. Tu camisa, tu patio y tu salud. Si tú debés cantar de cualquier modo, canta bien, con virtud. Cantá siempre de corazón. Es tiempo de verbos. Porque es tiempo de acción política. A buena hora, que esa acción política tiene una conducción. En una mujer, hoy, en Cristina Kirchner. Ahora esa acción y ese verbo es carne. Debe ser carne en el pueblo argentino. Hoy se vio, hoy la épica estuvo en el pueblo. Está buenísimo que haya sido así. Porque si no, siempre termina siendo la lógica de esperar del otro. Cristina es lo que es, por lo que ha construido. Pero es lo que es. A partir también de lo que el pueblo le dio. Los liderazgos se alimentan del vínculo con el pueblo. Sin ese pueblo, no hay Cristina. Y sin Cristina, quizás ese pueblo hoy no hubiese estado ahí. Esta es la lógica de la política. Me parece. Mañana no, porque hoy es jueves. El martes que viene, si tienen ganas, aquí. En Sin Lugar para los Débiles, nos encontramos con todo el equipo y fachan. Gracias. 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 Gracias.